Muy bien, ya para finalizar este coloquio, yo les voy a hablar sobre el glaucoma en uveitis. Si podemos pasar la imagen. Y si existe alguna técnica ideal para este tipo de pacientes. Como ustedes ya saben, ya hemos discutido aquí, la uveitis es la tercera causa de ceguera a nivel mundial y es una ceguera relativamente reversible. El 20% de estos pacientes pueden desarrollar glaucoma en uveitis agudas. El 7.6% a un año puede desarrollar glaucoma y en uveitis crónicas se va hasta el 11% en 5 años de la enfermedad. Existen per se uveitis hipertensivas, que el cuadro clínico incluye el que suba la presión intraocular. Dentro de las principales es el síndrome uveítico de Fuchs o la ciclitis heterocrómica de Fuchs, en donde la hipertensión ocular puede estar hasta en un 60% de los pacientes. La crisis glaucomatociclítica, que esta es una uveitis anterior, perdón, unilateral, en donde la inflamación anterior no es muy aparatosa, una inflamación de una cruz, pero en donde la hipertensión ocular la podemos encontrar en cifras de 50, 60 mililitros de mercurio. Y esta es episodica y que desarrollen glaucoma en una cuarta parte de los pacientes. La uveitis herpética, como ya lo platicó el doctor Garza, esto es debido a una inflamación en el trabéculo, en donde hasta un 54% de los pacientes pueden desarrollar glaucoma. La uveitis anterior secundaria a artritis idiopática juvenil, hasta un 27% de los pacientes pueden generar glaucoma y también la toxoplasmosis se considera como una uveitis hipertensiva. ¿Y cuáles son los mecanismos que puede subir la presión o condicionar el glaucoma? Bueno, existen diversos, uno son las sinequias, las sinequias posteriores, sobre todo cuando tenemos una seclusión pupilar, una sinequia de 360 grados hacia el cristalino, o sinequias anteriores que nos bloqueen el ángulo. En el caso de que se disminuye el drenaje uveescleral, esto es muy importante observarlo en pacientes que tienen escleritis, sobre todo en escleritis difusas, en donde el drenaje uveescleral se ve disminuido y por lo tanto aumenta la presión. Como ya les mencioné, la trabeculitis, la inflamación del trabéculo, sobre todo en pacientes con herpes, y aquí cometemos muchas veces el error de cuando en este tipo de pacientes que identificamos hipertensión ocular, bajamos el esteroide, pensando que sea un hiperreactor, y aquí es al revés. Precisamente si vemos en queratobitis herpética, aumento de la presión, debemos de aumentar el esteroide precisamente para bajar la inflamación del trabéculo y así nos baje la presión. Otra obstrucción del trabéculo, precisamente por dreptitos celulares, proteínas, fibrinas y células inflamatorias, por asolve del trabéculo, sobre todo en pacientes que pudieran desarrollar hipopión. Y obviamente, por la terapia con esteroides, los esteroides lo que hacen es que disminuyen la velocidad de recambio de la matriz extracelular en el trabéculo y esto hace que se vayan depositando más fibras de colágeno y nos vayan cerrando el trabéculo. Aquí tenemos algunos ejemplos de cinequias posteriores, casi 360 grados, aquí está libre, pero como pueden ver sí se observa un poco de iris bombe. Y cinequias anteriores, como pueden ver aquí algunas huellas de una iridolisis con láser jack, pero estas también nos van a causar una oclusión del trabéculo. Como ya les mencioné, las escleritis, sobre todo las escleritis anteriores difusas, que nos van a hacer que el drenaje hipoesclear va a estar disminuido. Y como les mencionó también ya el Dr. Garza, en la cubitis herpética, por causa de la trabéculitis y cómo identificar que sea herpético, como ya lo mencionó, una atrofia parcial de líneas, aquí se puede ver por transiluminación, cómo se observa el reflejo rojo de fondo. Bueno, aquí un ejemplo de un hipopión, por asolve del trabéculo que nos puede llevar a subir la presión. ¿Y qué tratamiento vamos a usar en este tipo de pacientes? Bueno, lo primero, el tratamiento médico. Dentro de los pacientes con ovitis, la primera línea es usar los beta-bloqueadores o combinación de inhibidores de la anidrasa carbónica, aunque por la misma reacción inflamatoria, la absorción de estos medicamentos puede estar disminuida. Entonces, aquí podemos agregar inhibidores de la anidrasa carbónica por vía oral. El uso de análogos de prostaglandinas es controversial, precisamente porque uno de los efectos secundarios de estos agentes es que nos exacerbe la reacción inflamatoria. Si esto, si a pesar de que ya tenemos una terapia máxima con beta-bloqueadores, inhibidores de la anidrasa carbónica y agentes adrenérgicos, seguimos con la presión alta, bueno, ya sería el tratamiento quirúrgico. Empezamos con la hidrotomía con láser, precisamente cuando tenemos membranos pupilares o irisbombé, aunque aquí, debido a la reacción inflamatoria, es muy frecuente que la hidrotomía se nos cierre a los dos o tres días de hacer el procedimiento. Aquí lo que optamos mejor es para hacer hidrotomías en sector, precisamente para mantener, para evitar que se nos vuelva a hacer un irisbombé. La tasa de éxito va desde un 14% hasta un 40%. Obviamente, a diferencia de la cirugía de catarata, aquí no nos podemos esperar a que el paciente se desinfla, no podemos esperar tres meses de que el paciente esté inactivo, porque probablemente el paciente va a seguir con la presión alta y cuando esperemos tres meses, el paciente ya va a estar ciego. La terapiculectomía, el primer año reporta en algunas series es un éxito de hasta un 81% que después del primer año baja a 73%. Pero, ¿en qué pacientes vamos a hacer una terapiculectomía? O más bien, ¿en qué pacientes no hacerla? Sobre todo en pacientes pediátricos y en uveitis anteriores, la tasa de falla es más alta. Entonces, ahí se recomienda mejor hacer implantes valvulares en donde tienen un éxito de hasta el 92% en el primer año, que baja el 77% después del año y un 50% de éxito a los cuatro años. Como les mencioné, desafortunadamente no nos podemos esperar a que el paciente esté desinflamado. Entonces, aquí tenemos que ser más agresivos en la terapia trans y posquirúrgica. Generalmente, lo que yo hago es, en el transquirúrgico, pasar los bolos de metilperisolona, 500 miligramos, dosis única, y después del procedimiento poner un esteroide de depósito transeptal como la betametasona. Y obviamente ya después del posquirúrgico, aumentar ya la dosis de esteroide, tanto vía oral como tópica. No existe como una técnica, cuál técnica va a ser mejor en qué paciente, sobre todo, como les mencioné, en uveitis anteriores o en pacientes pediátricos, preferible no hacer la traveculectomía, pero como les mencioné el doctor Garza, la mejor técnica es con la que ve usted uno más familiarizado, para poder resolver alguna complicación en caso de detenerla. Y obviamente ser más agresivos en el tratamiento antiinflamatorio, post-quirúrgico. Muchas gracias. Sería. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!